Buenas tardes mis amores, vamos a hacer un bistec en estofado, tenemos 7 libras de carne de punta blanca, pero yo primero pongo la carne, pongo la carne a freír, que se coje un poquito y acá nos empieza a dorar la carne, pues ya entonces le pongo un poquito más, le pongo los ingredientes, ok? Ahorita le voy a decir cuánto vamos a necesitar, porque son 7 libras de carne de punta blanca, me gusta hacerlo en estofado de punta blanca mis amores, miren, son 7 libras que vamos a poner, y tenemos 6 tomates medianos, cuando ya se esté dorando la carne se las vamos a poner, tenemos una cebolla y media grande de cebolla cortada en juliana, vamos a necesitar papas, no sé si vamos a necesitar toda esta de papas, pero luego le digo cuánto es, vamos a necesitar pimienta, cilantro, comino y clavo, pues estas las venden en el dólar que hoy, es un paquetito que vienen de diferente, pues yo le puse una cucharada de pimienta, mis amores, miren, es una cucharada de esta, media cucharada de esta de comino, pues dos cucharadas de esta de semillas de cilantro, son dos cucharadas, y de clavo, solamente un cuarto de cucharada, ok? mis amores, es lo que vamos a necesitar cuando nuestra carne ya esté con todo lo que le vamos a poner, la cebolla y la cebolla y el jitomate, ok? mis amores, miren mis amores, ya todo el líquido ya se le consumió, en el cucharadito ya se está dorando, y en este punto, esto me lo vamos a poner para que se fría parejito con el jitomate, mis amores, miren, vamos a poner el jitomate, ok? la cebolla, una vez, porque nuestra carne se adora con el jitomate, son seis jitomates que vamos a agregar, así es como yo hago mi, mi espacado de, de carne de, de punta blanca, y me gusta ponerle nuestro jitomate, que da un sabor bien rico, y porque es mucha carne, entonces, pues también le vamos a poner una cebolla y media, que van a ir juliana, verdad? porque también la cebolla, pues, lógico que da un riquísimo sabor, y entonces, ahorita que ya se, este, empieza a dorar también con la cebolla y el jitomate, le vamos a agregar, los contimentos que le ponemos, vamos a hacer este chavo, le vamos a poner también ajo, miren, vamos a ponerle ajo, le voy a poner una cucharada de ajo, de ajo molido, miren, coqueteado, una cucharada, le vamos a poner los contimentos, verdad? comino, pimienta, cilantro, y clavo, y luego le vamos a poner, un cuarto de cebolla, una cortada de cebolla, un cuartito, y le vamos a poner, este, agua para el cuadro, un poquito, y luego le agregamos más, un poquito, y un poquito, y ahora, un poquito, Mis amores, pues ya nuestros contimientos ya se licuaron, le vamos a agregar otro vaso de agua, esto es como ustedes lo quieran de líquido, entonces vamos a agregar, así en este punto mis amores, es como queremos nuestra carne, miren, miren, porque ya estaba dorado, cuando le pusimos el jitomate y la cebolla, le agregué otros dos jitomates, porque sentí que no, que le hacía falta, entonces son 10 papas medianas, porque miren, solamente le corté de, hay unos que le corté solamente 3 pedazos, otras 2 y otras 4, ok, entonces a ese punto le tenemos que poner las papas y le voy a agregar un sobrecito de sazón goya, que contiene culantro y achiote, ahorita que le agregamos unas papas mis amores, miren, le agregamos así, voy a agregarle un sobrecito de sazón goya mis amores, y le agregamos, porque ya nuestra carne, como está bien suavecita, bien delgadita, en cuanto estén las papas, pues, luego no va a estar ya todo esto, entonces le vamos a agregar nuestros complementos, y miren, la licuadora de Prince's House, se alica muy bien todo, ok, miren, no queda nada, nada, se alica perfectamente, perfectamente, entonces mis amores, pues, le vamos a agregar sal al gusto, la carne ya tenía sal, ya la había salado, pero lógico que va a necesitar sal, sí, aquí tenemos sal, le vamos a agregar sal, al gusto, ya eso es, eso se lo dejo a su criterio, como lo quieran ver, pues, pero mientras esto es, lo que le vamos a poner es sal, si nos hace falta, pues, luego le agregamos más, ok, mis amores, vamos a tapar, vamos a tapar, lo vamos a poner en la válvula, para silbar, en cuanto silba, pues, ya va a estar nuestro, nuestro guisado, mis amores, pues, así es como ha quedado nuestro, nuestro estofado, miren, bien rico, y lo vamos a acompañar, con arroz, y eso quedó súper blandito, miren, mis amores, miren como, como lo vamos a acompañar, ok, con papita, vamos a poner otro pedazo de carne, vamos a poner otro cacho de, de pata aquí, ok, 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 Miren mis amores, les voy a poner unos chilitos ya ahí con lo caliente, ya van a quedar bien. Este se lo voy a poner acá. Con lo caliente van a quedar bien, ya con lo caliente solito se van a poner, van a quedar ya blanditos porque está caliente esto, porque para quien quiera chile picocito pues ya quedó bien. Miren mis amores, pues así es como ha quedado nuestro platillo, miren que rico verdad, pues yo le puse un chile aquí, por si alguien lo quiere así. Bueno mis amores, bye, que Dios me los bendiga, prepárenlo y esto quedó delicioso. Bye mis amores, que Dios me los bendiga.